Estamos casi casi conmemorando el 30 aniversario de Por delante y Por detrás, Perdemán para la Herrera, Que desastre de función, La función para hacer... Noises off. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en este casi 30 aniversario de su estreno mundial en el Cáser Calderón? Bueno, lo que vais a poder ver es una función muy fiel al texto original de Michael Friend y que ha dirigido el mismo director, Alexander Herald. Es una función que, haciéndose como se escribió, ya tiene todos los ingredientes para ser un éxito y una comedia extraordinaria, como dicen, una de las mejores del mundo. De hecho, es un premio Nobel. Entonces, la función en este caso, somos unos nueve actores más o menos nuevos porque nos incorporamos siete a unos compañeros que ya estaban. Entonces, vais a ver nuestras aportaciones, nuestras pequeñas o grandes aportaciones a estos personajes que ya en sí tienen unos ingredientes absolutamente geniales para haceros reír y pasar un buen rato. ¿Cómo es posible que una comedia que se estrena hace más de 30 años siga siendo hoy en día completamente actual? Bueno, porque yo creo que en eso sí que el humor es atemporal, o sea, no tiene... Cuando es un buen humor, una buena comedia escrita, ocurre como los textos de Oscar Wilde, que son atemporales, no tienen tiempo ni tienen países, o sea, son un poco internacionales de todo el mundo. Se hacen reír, si están bien escritos, hacen reír a todos lados y en todos los momentos de la vida. Es una función que, además, con la que estamos viviendo un poco en este momento actual en el país, en España, en que momentos, vidas y circunstancias son algo desastrosas, pero todo y con eso intentamos tirar para adelante, pues es como estos personajes se pelean para poder tirar hacia adelante una función que en principio está yendo todo fatal y que hay unos fallos, pero que intentan controlar para que la función salga adelante y el público disfrute con ella. O sea, que es un poco una metáfora de lo que podría estar pasando en el país y que intentamos solucionar. Esta es una función o un texto que os rompe diferentes esquemas, sobre todo de los actores, esos que tanto os protegéis, ¿no?, la cuarta pared y que no queréis, digamos, desmaquillaros, ¿no?, que queréis siempre salvaguardar, digamos, esa identidad de lo que sucede entre bambalinas. Esta comedia rompe todos los esquemas y vamos a poder ver, digamos, la estirpe de los personajes cuando el decorado da la vuelta. Exactamente, es un poco desnudarnos, ¿no?, enseñar el culo, que diríamos. En este caso, si esa parte es entre cajas, es entre bambalinas, que normalmente es un misterio para la mayoría de la gente, en este caso nosotros jugamos enseñándolo y medio desnudándonos para que la gente entienda luego, cuando se vuelve a dar la vuelta al decorado y pueden volver a ver lo que pasa adelante, ya tienen muchísima información de lo que por detrás puede estar pasando, ¿no?, no solo se lo tienen que imaginar, sino que lo han visto. Y esto aumenta mucho el hecho de que la gente disfrute con la función. A mí me gustaría saber, y seguramente que también al espectador, ¿qué le aporta Carmen a esta comedia? A ver, Carmen, porque esta función es que es un triple, como diríamos, es tridimensional el personaje, porque es Carmen Conesa, o las actrices que lo interpretan, en este caso Carmen Conesa, que interpreta a Lola Clavel, que es la productora, y la actriz que interpreta a su vez a Mrs. Clackett. O sea que es un triple sartomontar, que la verdad no es fácil, como nada bien hecho es fácil, pero en este caso realmente creo que hacer esta función es un máster para cualquier actor, porque te pide muchísima concentración, te pide muchísima eficacia, y entonces yo, pues con mi edad y con mi experiencia, he intentado aportar mi sentido del humor. Yo tengo una parte que disfruto mucho, que es una parte muy payasa, y que no siempre me la dejan sacar, o al menos trabajando, quiero de cara al público, en mi vida privada. Entonces esta parte más payasa y más gamberra, he podido mucho meter aquí mis pequeños ingredientes, que han hecho que creo que la Clackett os va a gustar. Vamos a ir ahora a hacer un giro de 180 grados, y no vamos a ir a la actualidad de lo que está sucediendo ahora mismo en este país. El tema más candente, con el que abrimos todos los días informativos y las editoriales, es el maltrato supuestamente a la cultura que están dando en estos momentos los políticos. ¿Qué desastre de función podría ser qué desastre de políticos? Sí, un poco, a ver, yo diría más que qué desastre de políticos, sí, sí, es qué desastre de coordinación, de pensamiento ideológico, político, en cuanto a que deberían escuchar un poco más. Yo creo que ya lo hacen, ¿no? La verdad es que no pienso que haya mala intención. A ver, yo tengo un pensamiento, es filosófico mío, que es que pienso que todo el mundo intenta hacer lo mejor posible las cosas, siempre. Bueno, es lo que pienso. Entonces, sí que creo que deberían escuchar un poco más a los productores, directores, actores, en el caso del teatro o de la cultura en general, porque ese 21% de IVA es que no se puede soportar y creo que ya lo están pensando, se está meditando, pero debería cambiar eso radicalmente y protegernos un poco más, porque realmente la cultura forma parte de la indiosincrasia y de la vida del ser humano y es tan importante para mí, o más, que otras cosas. Entonces, deberíamos ahí todos hacer un examen de conciencia y decir, vale, o sea, a por la cultura todos, todos. Estamos ya casi finalizando este 2013, estamos ya casi pisando, ¿no?, prácticamente el 2014. ¿Qué es lo que desea y qué es lo que esperas de este 2014, que ya queda prácticamente poco para su nacimiento? Bueno, lo que espero y lo que deseo es decir, yo no pido nada para mí, porque gracias a Dios tengo trabajo, mi familia está sana. Entonces, lo que espero y lo que desearía es que las cosas se arreglen para la gente, que lo está pasando peor, para que todo el mundo, en este caso, hay seis millones de personas que este invierno no podrán tener calefacción y esto a mí me parece que es vital poder comer y tener una casa caliente. Entonces, pienso que, espero que se pueda arreglar el paro, que la gente tenga menos para vivir, en todo el mundo, evidentemente, pero si ahora nos concentramos en nuestro país, que es nuestra casita más cercana, pues que se arregle las cosas para la gente. Principalmente eso, para mí es vital. Si se arregla todo un poquito más, la gente tendrá un poquito más de ahorros para poder ir al teatro y venir a vernos a nosotros, de todo nos afecta a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Bien?